¿Qué tal? Susana, amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien pues, gran variedad de estados de tiempo ocurren en el país, soleado y cálido en los estados con costa en el Pacífico, de frío a fresco con nublados y lluvias en la vertiente del Golfo de México. El frente frío número 41 cruza gradualmente la península de Yucatán provocando nublados y lluvias también en Veracruz y los estados del sureste, así como vientos teguanos en la región del Istmo. Ya mañana dicho frente se estará internando en aguas del Caribe. La masa de aire frío que acompaña al frente tiende a desplazarse hacia los mares del Golfo de México, pero por lo pronto propicia amaneceres muy frescos en los estados del norte, noreste y región huasteca, y fríos en sierras de la zona centro del país. Por otro lado, alta presión mantiene con ambiente seco y muy caluroso a los estados del noroeste, mientras que condiciones soleadas, amaneceres frescos y mediodías cálidos es el ambiente que sigue imperando en las costas del Pacífico Medio y Pacífico Sur. Aquí en la región de Bahía de Banderas amanece con cielos parcialmente nublados, no tan nublados como en días pasados, como para animar al turismo en este inicio para muchos del periodo vacacional. Habrá condiciones soleadas al mediodía mezclado con nubecillas dispersas en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia aquí se mantiene en niveles bajos. La temperatura máxima rondará los 26 grados cercano a las playas, 29 grados algunos kilómetros tierra adentro. La temperatura mínima ocurrida en este amanecer fue de 18 grados en zonas periféricas, 20 grados y medio en centros urbanos. Para el fin de semana continuará el tiempo bueno para todo tipo de actividades turísticas y recreativas, con si acaso amaneceres poco más frescos y mediodía algo más cálidos, con nubecillas matutinas y vespertinas, pero sin lluvia. Así es que disfrútelo. Adelante Susana.